hola holacito holacito así está paseando por su automóvil con con el ferrari holacito un beso este también anda como haciendo correcto ya casi estamos a casi por terminar gos unas nada con las chicas y las chicas ya casi están terminando y ya después pues lo que lo que se viene eso es lo que estaba inflando y eso es una corona con la corona de un rey la corona de un rey ahí estaba muy bonito ahí le van a dar la combinación también y pues al final así más o menos va quedando que todavía faltan algunos detallitos y ustedes se van a dar cuenta ahí entre un momento mientras tanto ahí también le colocaron unos cuantos globos ahí está y la otra corona más o menos por donde iría dice usted si va ándale no pues estaría bien para que le de otro toque esta iluminación ahí desde lejos se ve muy bonito esto está bien tiene un brillo diosito ahí está miren ustedes qué impresionante va quedando todo esto ya al rato van a ver cuando él esté bien cambiadito hambre la va a romper así ahora todavía porque faltan unos detallitos allí que en un momento se los vamos a estar enseñándoles así como quedó el vídeo anterior quedaron casi a la mitad iniciando y una vez la pose para la foto aún no se queda fijo aire humano parejito ay ya 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 entienden está quedando bonito me dice ahí si eso estaba diciendo yo una nuez ahí con todos con todo el grupo y con la familia está el chamaquito también ahí va casi iguales cierto hay que que siga la vida que siga que sigan los sobrinos con todas las personas que nos venden diferentes países muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han presentado por vernos por los argumentos de todo por eso y gracias de ahí vamos a seguir nosotros echándole más ganas ahí aprendiendo vamos también aprendiendo a actuar vamos así que gracias por el apoyo que nos han brindado ya casi terminando verdad ahí están haciendo los últimos unas unas estrellitas hay que le de un otro toquecito pues de cuántos picos entonces uno lo tiene que formar y todavía hay unos cuantos hay unos detallitos todavía que se pueden utilizar feliz cumpleaños por ejemplo esto esto venía en el combo o aparte esto aparte loco aparte los compraron verdad porque también había así combos digamos en una sola bolsa donde vienen todo todo el material que se utilizaría pero pues ahí está quedó muy bonito casi se terminaron los globos es imposible que se terminan los globos hay una gran cantidad aquí la mayoría de globos de este tamaño se están hablando porque si se pueden si se cargar de aquí los coditos el chile dulce y el api para los coditos ya está quedando bonito si bien bonito está quedando está quedando los papás si pueden agarrar verdad que si ellos son como son muchachas saben más que nosotros si ustedes al rato para que vengan todos los invitados para tener que tener las mesas también que se vengan a comer veintidós años o veintitrés veintitrés qué número estás hablando veintidós ah veintidós son veintidós ya lo estamos haciendo mayor hermanito si ahí gracias a las personas que pasaban a salir voy a volver allá doña Cristi adiós pues ahí está doña Cristi estaba terminando de cocinar los veintidós como le digo los coditos los coditos oh están chiquititos se vino a ver oh qué guapo ahí está él bien cubierto tapadito eso como tiene que ser ay gran accidente ah mira la estrella tiene ganas de bailar ahí le damos aprendiendo feliz cumpleaños este es el grupo no importa de cualquier parte donde esta el hombre mas grande del mundo este es todo guapo grande ahí esta necesita el calor de su madre casi yo digo que si ya son los últimos detallitos esta gordito la intención es ayudar no no la hora pues si no no sigue intentando el que persevera alcanza con razón algo faltaba por allí esto hacía falta por ahí el feliz cumpleaños a ver como lo colocan todavía falta para que lo coloquen si ya muy bien muy bien ya esta casi todo ah ya se hoy si y echar la comida la mamita de todos los pollitos la mamita de todos los pollos ahi esta ahi esta eso era lo que dijiste Navidad con el año es de la la ayuna que iba a traer ganader va a traer que diga oye cuida Bueno, pues aquí estamos ya con los últimos adornos, ¿verdad, Marlin? Sí, ya. ¿Eso sabe dónde lo van a poner? Es lo último. Bien chulo se mira esa estrella. Y allá está Daisy poniendo el otro. Ahorita me voy a dejar un poquito y miren cómo se mira. ¡Hala, qué bonito se mira! ¡Qué chulo se mira! Yo miro que quedó igual que el que vimos. Hasta más bonito. 22 añotes. Vale, pues entonces ya son los últimos retoques. Y ahí, ¿ahí se va a colgar? Digo, no se mira bien. ¿En la esquina? En la esquina. Pero... Pero... Somos muy altas por eso. ¿Quién les quieres salir? Ya se los dije a las patadas. ¿Por dónde que no tienes? Métela. Por ahí mételo. ¿Qué es? Métela más. Métela más. O sea, el que está aquí es... No se puede creer. ¿Y si lo metes así? ¿Ahí? Ahí está, ¿ves? Hoy sí ya quedó. Bueno pues, yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Así es como quedó el adorno. Así quedó. Ahí está. Así que... ¿Una foto? ¿Una foto? Sí. ¿Una foto? ¿Una foto para el país? Perfecto. Ahí está. Va, entonces nos vamos a despedir y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.